¡Ay! ¡Otro día más! ¡Qué guay! ¡Uy! ¿Y Superguil? ¿No está Superguil? ¿Qué ha pasado? ¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bien, ¿y Superguil que no está? ¿Es ese entreno? ¿Ahora te toca a ti? ¡Ay! Es verdad que hoy toca día de entrenar con mis poderes. Estoy nerviosa. Sí, exactamente. Un día de entrenamiento intensivo. Seguramente te gusta. ¿Me acompaña? ¿Vamos a ir solitas? Sí, vamos a ver. Bueno, mira. ¡Oh, mira! ¡Muy buena! ¿Quieres venirte? ¡Buenos días! ¿Quieres venir con nosotros? Creo que es el mejor psiqui que me han dado, seguramente. Vamos, acompáñame. Bueno, profe, ¿qué tal la cita anoche con Yoda? Eh, eso creo que no es un tema ahora mismo para tratar, pero bien, siempre nos lo pasamos muy bien juntos. Ah, sí. Entonces, ¿hay tema entre vosotros? Ah, oh, mis labios están sellados. ¡Uy! ¿Está abierto esto? Sí, es que ya está preparado para entrenar. Mira. Oh, pero ¿qué? ¿Vamos a tirar otra vez? ¿Shuriken? ¿Tiro con arco? Vamos a practicar mejor tus habilidades. Y para que no pueda existir ningún tipo de problema, vamos a ir a otra zona. Así que, mira, estate atenta. ¡Ah! ¡Ha desaparecido! ¡Ah! ¿Qué es como un ascensor? ¿Me meto aquí? ¿Y ahora qué? ¿Y? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Dónde estamos? ¿Ya estamos aquí? Oh, en la nueva zona para practicar. ¿Estáis preparados para verla? Sí, pero tengo miedo. No sé cómo me va a salir esto de los poderes. ¡Tú tranquila! Si estamos aquí justamente para eso. Y para que vayas pillando un poquito de confianza, vamos a hacer algo que ya hiciste hace poquito. ¿Recuerdas lo del lago? Ah, lo de congelar bajo mis pies, ¿no? Exactamente. ¿Quieres que lo haga? Vale. Sí, practica. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Veo que esto ya lo manejas bien. Sí, esto es muy fácil, en verdad. Esto es bastante fácil, pero luego me descontrolo. No sé cómo hacerlo. Vamos a probar ahora de la siguiente manera. Yo estoy por aquí. ¿Agua? Ajá. Yo estoy aquí dentro y lo que tienes que hacer es congelar el agua a distancia sin tocarla. ¿Quieres que congele el agua sin tocarla? Conmigo dentro. Exactamente. Pero si estás tú dentro, ¿te haré daño? No. Bueno, mira, además tengo un escudo. ¿Pero un escudo te valdrá para protegerte, profe? Vale. Vamos a tomarlo también como una práctica extra, porque lo mejor contra el hielo es el hielo. Aprovecha y congélalo, ¿vale? Venga, que sé que puedes. El escudo. Congela el escudo. Congela este escudo. Exactamente. Vale. Lo voy a congelar y... así. Perfecto. ¿Ves que sale bien? Genial. Pues cuando te sientas preparada, intenta congelarlo. Pero... come galleta. Sal, sal. Que no quiero que sufras daño. Vamos a ver. Tengo que concentrarme para conseguir... congelarlo todo. Vale. Voy allá, profe. Vale. ¡Yup! Perfecto. ¿Está bien? ¿Está atravesando el hielo? ¿Está bien, profe? Está todo bien. No te preocupes, de verdad. ¿Puedes salir? Sí, mira. Vale. Qué guay. Me gusta. Nunca había hecho tanto. Bien, ¿verdad? Sí, me gusta. Bueno, justamente por eso. Porque estamos aquí para practicar. Y vamos a probar también con algo nuevo. ¿Qué te parece que, sin usar el agua que está allí, intentas también crear hielo por aquí? O sea, que nazca de mí el hielo. Exacto. Que nazca de ti el hielo. Uy, vale. Lo voy a poner en medio. Voy a intentarlo. Vale. ¡Ah! No, no sale, profe. No pasa nada. Inténtalo de nuevo. ¿Ahora? No, no sale, profe. No te preocupes. Prueba otra vez. A ver. ¡Ah! ¡No! Tienes que sentirte tranquila. Confía en ti. Confía en tu poder. Confía en ti, Elsa. Venga. Vamos allá. A ver. ¡Ah! Bueno, creo que esto... ¿Así está bien o más? Está bastante bien. No, no, no. Creo que con esto... Es suficiente. Está... Está muy bien. ¡Qué chulo! He pensado en hacer algo bonito y he hecho como un árbol. ¿Le gusta, profe? Está muy bonito. Está muy bien. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien? Sí. O sea, un poquito agotada, pero bien. Me gusta. Está chulo. Sí. Está muy bien, de verdad. Por ser de las primeras veces que estamos practicándolo, te salió muy bien. Solamente tienes que confiar en ti y en tu poder. Ah... Vale. Materializar hielo. Vale. Materializar hielo. Perfecto. Yo creo que estás aprobada. ¿Aprobada? ¿Aprobada? Qué guay. Muchas gracias, come galletas. Parece que está contento. Ay, pero... Estoy un poquito mareada. Bueno, yo creo que por hoy... Sí, por hoy está bien. ¿Por hoy ya está? Va a ser hora ya de marcharnos. Vale. Vale. Bueno, al menos sé que puedo hacer estas cosas tan chulas. Sí. Y poco, a poco, van a ir saliendo aún mejor. Vale. Qué guay. Me lo he pasado genial. ¿Otra vez lo he visto, no? Vamos a marcharnos ya. Exactamente. Uy, es que parece que no funciona. Ahora. Ajá. Y ahora yo. Ay, profe. Dime. Estoy cansada, pero ha estado muy guay. Me ha gustado. Me alegro mucho. Bueno, ya que estás cansada, si quieres aprovecha y descansa y nos vemos luego en un rato, ¿vale? O una siestecita, sí. Eso mismo, te puedes sentar bien. Después de un día duro de trabajo, descansar. Pero hoy es el último día, ¿no? Hoy nos vamos. Sí, ya nos marchamos, pero bueno, aprovecha, descansa y ya luego viviremos más momentos. Adiós, come galletas. Me lo he pasado muy bien. Con un poco de miedo, pero bueno, ya iremos practicando, ¿no? Lo hiciste muy bien. Así que no te preocupes, que las cosas van saliendo poco a poco, con práctica. Vale, muchas gracias. Hasta luego, Wonder Woman. Venga, que descanse. Chao. Chao. Ay, qué guay. Pero estoy súper cansada, muy reventada. Un día muy, muy duro. Voy a echarme una siestecita. Ay. Esa nos pierda. Que nos vamos ya. ¿Súper él? Sí. Me he echado una siesta. Estaba muy, muy cansada. Hemos estado con mis poderes. He hecho cosas muy chulas. Ay, yo no te he visto. Ya, pero es que teníamos que practicar y era un poquito peligroso. Me ha dicho la profe que mi poder es peligroso, pero puedo controlarlo. Oh, ¿y qué tal? ¿Te has ido bien? ¿Has podido practicar bien? Más o menos. Yo creo que bien. Sí. Bueno, recogí las cosas que nos damos ya. Ay, sí, sí, sí. Vamos a pillarlo todo. Mi collar, mi llave y todo. Que por cierto... ¿Qué? Mira. Yo también tengo otra. Mira. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Qué bonita! Es verdad que os prestéis a casa de las juntas. Sí. Y... ¿Pasmán te abrió de mí? No, no le pregunté, la verdad. Pero la próxima vez le pregunto a ver qué piensa. Ay, no, no hace falta. No hace falta. Vale. Pero que te lo haya regalado... El profe ya está afuera. ¿Están todos ya? Sí, parece que sí. ¿Profe? Profe... ¡Hola, chicas! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué tiene usted un arma? Nada, es que acabo de llegar. He estado toda la noche dando vueltas por el bosque. Vale, ya están todos. Y mirad lo que he traído. ¡Qué consejo! ¡No! ¡El cojito! Es de peluche. Es de peluche, tranquila. Es un peluche. Que vengo de la feria del pueblo de al lado. ¡Oh! ¡Qué guay! Es un regalo para las dos porque os habéis portado muy bien en este... ¡Ah! Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es que ha salido bien la cita, ¿no? Salió muy bien. Bien. Así que tengo que dar las gracias. Luego se lo diré a Amy. ¿Y ahora sois novios? ¿Se aprofitó? ¿Qué? ¿No? No lo sé. Todavía no hemos puesto un nombre a lo nuestro, pero... ¡Oh! ¿Y usted está en su mesa? No puedo contar más. ¡Que me da vergüenza! ¡Voy para el autobús, chicas! Nos vamos ya, ¿no? Sí vamos. ¡Ay, mira! Ya están. Pero Deadpool está allá. ¡Oh! Deadpool, que nos vamos. Que tenemos que volver a clase. Sí. ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? Nada. Está... La... Se le ha roto el cocora. No me miré ella la cara. Es por ella, profe. No. Pero que... Deadpool, ya encontrarás a alguien. Ya verás. ¿Quién? No lo sé, pero alguien seguro que... El profe se me ha quitado la novia. No te ha quitado la novia porque no era tu novia. Y no es ningún objeto para que le digas eso. ¡Opa! ¡No! ¡Que me vuelvo a mojar! ¡Dame! Bueno, Deadpool, vámonos. Venga. Tienes que animarte. Venga, vamos a clase. Ya verás que cuando llegues a tu cuarto estarás feliz con las chicas que tienes ahí, los robot muñecos. Pero son de mentira. Bueno, pero... te hacen compañía. Y seguro que vas a encontrar a alguien que te quiera. ¿En serio? Sí, ya encontrarás a alguien. Tranquilo. ¡Eh, chicos! ¿Cómo andan? Bien, Batman. Nos vamos ya. Eh, cool, cool, cool. Tengo ganas de... 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 ¡Ay! Tengo muchas ganas de volver ya. Deadpool, ¿qué te pasa? He brinado. Digo, pobrecito. ¿Pero qué? Montar en el bus. Hola. Está resentido. Así que, bueno, chicos, nos vamos a ver aquí. Yo voy en mi moto, así que os dejo aquí. Portaos bien. Pero Deadpool... Está llorando. Profe, díganle algo. Me hace doy una chocalleta. Deadpool, de verdad, eres muy majo y te agradezco mucho lo del otro día. Pero... es que no podemos. Estoy seguramente... Segura de que... Conocen a alguien que también valga la pena. ¿Qué mucho me he quedado? ¿Eh? ¿Por qué? Era un pedo que llevaba un día entero conteniendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Ay, Dios mío! Lleva un poco pecho el autobús, ¿eh? Me voy a mi moto, chicos. Adiós. ¡No! Pues ya estamos por aquí. Vamos a bajarnos ya. Hemos llegado a clase. Bueno, al colegio. Voy a echar de menos la acampada, ¿eh? ¡Qué mareo! ¿Qué tal lo pasasteis en la acampada? ¿Bien? Bien, sí. Profe, ya he llegado. ¿Qué hace? No, estaba aquí viendo mi moto porque se me ha calentado mucho porque he venido un poco rápido. Sí, ha llegado antes que nosotros. Sí, y eso que salí más tarde. Sí. ¿Te gusta la moto, Deadpool? Sí. ¿Qué haces con la puerta? Cuando quiero estoy en la puerta. Bueno, pues a las habitaciones, ¿no? Exactamente. Que mañana es lunes y empiezan las clases normales. Sí. Bueno, si necesitáis cualquier cosa, me podéis encontrar aquí en la escuela, ¿vale? Vale, muchas gracias. Ha sido muy divertido. Nada, un placer. Me alegro mucho. Hasta la próxima. Nos vemos, Profe. Hasta la noche. Vamos a las habitaciones que tengo que dejarlo todo. Todo, 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 todo. Sí. ¿Y cómo podemos cuidar a Luciérnaga para que esté bien? Ah, no lo sé. Hola, mi casa. Ay, mis plantitas. Ay, sí, tus plantas. Ay, vi. ¿Cómo estarán? Me lo más que son mágicas. Sí. Ha sido divertido, la verdad. Me ha gustado mucho. Sí. Muchas gracias, muchas cosas. Pues bueno, chicas. Hasta mañana, ¿vale? Hasta mañana. Buenas noches. Chao. Chao. Profe. Dime. Mañana hay que hacer algo importante. Vamos a dar una clase tranquilita porque estaréis cansados de la acampada, así que en verdad no es muy importante. Vale, pues hasta mañana. Chao. Hasta mañana. La puerta de Spiderman está abierta. ¿Y eso? ¿Estará Spiderman dentro? No, 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 no Gracias por ver el video.